Bienvenidos, bienvenidos a Marzinex, de el partido de la entrada del 8 en esta super, super promoción de la primera semana de marzo del 2018. Los esperamos sábado y domingo. Reciba el mayor de los descuentos en su crédito. Más de 24 meses sin entrada y sin garante, solamente con la cédula de identidad en toda la línea de electrodomésticos. Juegos de sala, juegos de dormitorio, computadoras, parlantes, lanzos celulares, todo lo que necesitas en tu cuerpo y simplemente lo encuentras en Marzinex. Aprovechen esta bonosa promoción y tal y cual, como usted lo vio en televisión, sigue siendo el rey, el rey del crédito. Y también por sus compras, más 99 centavos. ¿Sabes qué es lo que se gana? Sí, un ventilador o un kit para planchar todo esto y mucho más en esta super, super promoción del fin de semana del mes de marzo del 2018. Los esperamos. Recuerden que no necesitan entrar ni garante, solamente presentando la cédula de identidad. En este momento, lo aprobamos el crédito. Estamos aquí en Marzinex, el fin de la entrada de la 8. Los esperamos, amigos y caballeros. Si usted es bienvenido al mejor de los pasiones de electrodomésticos, como es Marzinex.